Porque para poder ingresar a un centro penal, usted tiene que llevar su carnet con todas sus dosis puestas e incluso tenemos un 85% de los privados de libertad a nivel nacional vacunados. ¿Y el otro porcentaje por qué no son vacunados? El otro porcentaje porque usted sabe que siempre hay cierto temor entre... Es decisión personal de cada uno de los privados de libertad. Es una decisión personal de cada uno de los privados de libertad, pero le digo, el 100% de los familiares estamos vacunados. ¿Por qué razón? Se la vuelvo a explicar. Porque todos tenemos que ingresar con nuestro carnet vigente. Entonces ya tenemos aplicadas nuestras dosis. Entonces, ¿por qué negar el ingreso también de las personas de la tercera edad? Ya en este momento cuando las personas de la tercera edad fueron las personas que se vacunaron primero que todos nosotros, ¿verdad? Entonces está prohibido el ingreso de personas de tercera edad. Niños, ¿verdad? Niños de 18 años hacia abajo, personas embarazadas. Pero ¿qué pasa? Que toda esta población, incluso ya la población de 5 años en adelante, ya están con su dosis. ¿Por qué? Porque en las escuelas, para poder ingresar ahorita a las escuelas de forma presencial, están exigiéndole a los alumnos que vayan y que lleven su carnet de vacuna. Entonces, ¿por qué seguir reprimiéndole la visita a los privados de libertad si a todo el país está abierto, si los familiares estamos vacunados al 100 y por qué negárselo? Mire, perdóneme, viene el Día del Padre y es una petición que me han hecho personalmente los privados de libertad donde me han dicho, Doña Delma, le queremos pedir especialmente que usted abogue por nosotros para que la visita del Día del Padre sea con niños. Hay privados de libertad que tienen, literalmente, como dicen los jóvenes, dos años o más de no ver a sus hijos. Entonces, se imagina a estos niños a puro teléfono, hay unos que ni siquiera a teléfono porque hay condiciones económicas de algunos privados de libertad que no les permite adquirir una tarjeta, que hay que comprar una tarjeta para realizar una llamada. Hay familiares de privados de libertad que no tienen la capacidad económica porque viven en lugares remotos, que ese es otro de los temas del arraigo de la ubicación de los privados de libertad en los centros penales. Entonces, todas esas condiciones, todas esas situaciones crean ansiedad, depresión, un montón de síntomas. Tenemos privados de libertad que han intentado suicidarse, tenemos privados de libertad de la comunidad LGTBI que han intentado cortarse sus venas, han intentado ahorcarse por problemas emocionales porque no tienen la orientación, no tienen la asistencia médica de un psiquiatra, la asistencia de un psicólogo, ¿verdad? Sí existen psicólogos en los centros penales, pero imagínense, en el centro penal de Támara son alrededor de seis mil y pico de privados de libertad y tal vez lo que hay es una psicóloga. ¡Gracias por ver el video!